...de emprendedores de Pepe Navarro, que hoy no está, pero está en su representación, Gerardo Barrios. Vamos a hablar de un evento. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Un evento que se va a desarrollar próximamente en León, ¿verdad? Exactamente. Sí, es el evento Dev Night. Un evento para desarrolladores y que aprendan sobre nuevas tecnologías. Desarrolladores de software. Sí, bueno, en general, sobre muchas cosas. Pero sí, particularmente llega mucha gente de desarrollo de software. Bueno, a pesar de que es para desarrolladores o es la finalidad, puede ir gente de otras áreas para que puedan aprender sobre las nuevas tecnologías. Hasta los novatos, Legos, y no sepamos nada del tema. Sí, sí, sí. Es que eso es lo bonito. Que la gente que te platica sobre las tecnologías que están usando, te va platicando casi de 0 a 100, ¿no? Te va diciendo, esta tecnología la utiliza Facebook, la utilizan en ciertas áreas. O sea, todo se va complementando. Las tripas de lo que todo el mundo usa. Algo así. No sabemos ni cómo funciona. Exacto, pero ya desmenuzadas y con su nombrecito y cosas entendibles para la gente. Y, obviamente, también cosas muy especializadas para los desarrolladores. Antes de entrar en detalles, ¿tienes un invitado vía telefónica también? Sí, Carlos Ruiz. Él es colaborador activo de nuestra comunidad Tepache. Y él es quien se encarga del desarrollo del evento. Toda la parte logística, conseguir ponentes. Carlos, ¿estás aquí en el teléfono? ¿Qué tal? Sí. ¿Nos escuchas? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy Arnoldo Cuellar. Aquí está conmigo Gerardo Barrios. Te dejo un poco para que ustedes platiquen y nos ilustren más sobre este evento Dev Night. Sí. Mira, Carlos, me gustaría que diras un poco sobre los ponentes que nos acompañan este sábado. Y un poco sobre también cuáles son las tecnologías que vamos a ver. Claro que sí. Muy buenas tardes. Bueno, el sábado, como comentan, pues son los Dev Nights. Dev Nights es un evento, como dicen, para desarrolladores y gente del medio. Toda persona interesada con tecnología es bienvenida. Y bueno, este sábado tenemos tres ponentes. Tenemos al ingeniero José Federico, que nos va a hablar acerca de Internet de las Cosas. Es ahorita una tendencia muy fuerte. Se está viniendo con todo lo que son casas inteligentes, sistemas que te recomiendan cosas, que te atiendan luces, te digan si vas a educar las cosas de tu casa, la comida, etc. Él nos va a hablar de experimentos de Internet de las Cosas con Raspberry Pi, que es una computadora de 35 dólares de bolsillo, muy pequeña. Y nos va a mostrar lo que ha estado trabajando recientemente. Posteriormente vamos a tener a Jesús Verduzco. Jesús Verduzco es un experto en seguridad de Internet, seguridad de sistemas. Y él nos va a hablar acerca del spam en correos electrónicos. Nos va a hablar acerca de esta problemática, cómo ha nacido, cómo ha evolucionado, y cómo a la fecha sigue existiendo este problema del spam en los correos de Internet. Aunque ya cada vez sustituye más la mensajería al correo electrónico, ¿no, Juan Carlos? Sí. Yo ya envío muchos archivos y recibo muchas cosas por WhatsApp, por Telegram, por Facebook, el Inbox, etc. Así es. Actualmente buscamos más una comunicación más directa en tiempo real, por así decirlo. Sin embargo, cuando uno se registra a alguna plataforma de Internet, algún servicio en línea, lo primero que siguen solicitándonos es el correo electrónico. Entonces, este sigue siendo el rey de las comunicaciones, pues te puedes mandar un correo y en tres días lo pueden leer. Mientras que la mensajería instantánea, estamos muy acostumbrados a que buscamos una respuesta inmediata, prácticamente media hora máxima. Aunque como yo veo la velocidad de las cosas en Internet, lo que hoy pensamos que es el rey, es muy fácil que sea destronado en poco tiempo, ¿no? Pero bueno, sigue comentándonos lo que tienen ustedes en el evento. Empieza el sábado. ¿Cómo? El sábado arranca el evento de Internet, con estas tres conferencias que mencionabas. Sí, el sábado a las 7 de la noche en el Parque Cien del Tecnológico de Monterrey. Hablaste de dos, te falta una tercera. Sí, nos falta una tercera. La tercera es una plática un poco más técnica, es acerca de TypeScript. TypeScript es un lenguaje de programación evolucionado de JavaScript. Fue desarrollado por Microsoft hace unos cuantos meses. Y bueno, nos van a platicar acerca de él, dónde se usa y cuáles son los beneficios de utilizarlo contra utilizar un lenguaje convencional como JavaScript o CoffeeScript. Esa sí ya es un poco más tecnificada. Nuestro ponente es Gerardo López Dueñas. Él es ingeniero de software desde hace unos años y pues tiene bastante experiencia en la industria. Esa digamos que sí ya es para especialistas. Sí. Para muy clavados del tema. Un poco más. Pero las dos anteriores puede, otro público, son accesibles, digamos. Exactamente. Sí. Es que en sí el evento sí está un poco más pensado para desarrolladores. Pero también que sea un punto de encuentro para personas de otras áreas, ¿no? Se puedan acercar. Puedes ir a acudir y hacer networking, por ejemplo. No sabes si ahí te vas a encontrar a tu próximo socio. Ahorita todo el tema de emprendimiento se está conjuntando de diversas áreas y es otro de los puntos que también queremos atacar, ¿no? Que la gente vaya conociendo desarrolladores y vaya conociendo gente de otras áreas para que puedan hacer esa... Sinergia. Sinergia, exactamente. Como se dice en español. Muy bien. ¿Esto se agota todo el sábado? ¿Hay más eventos? Sí. No, es solo el sábado y son pequeñas charlas. Y es night porque empieza a las 7 de la noche. Exactamente. Van a acabar que media noche. No, de hecho, cada plática... ¿Son cortas? Sí, entre 15 y 20 minutos. Tipo charlas TED. Algo así, exactamente. ¿Cómo van de... no sé, de público? ¿Cómo está circulando esto? ¿La entrada es gratuita? Platíquenme detalles. Totalmente gratuito. Solamente hay que registrarse ahí en el evento que tenemos de Eventbrite. Hay que registrarse en línea. ¿Tú van a llegar ahí con la pluma? Sí, sí, sí. En el evento. Allí en la plataforma de Eventbrite pueden hacer su registro. Esto nada más es como representativo, pero obviamente puedes llegar... Un correo electrónico para mantener contacto. Exactamente. Hablando de correo electrónico. Sí, sí, sí. Bueno. Juan Carlos, ¿algo más que agregar? No, sería todo por mi parte. Los esperamos a todos. Todo el que esté interesado en estos temas de emprendimiento y desarrollo de aplicaciones para el Internet, aplicaciones de software comercial o nuevas tecnologías, es bienvenida. Y pues haré un gusto quedarlos por ahí. Un evento de emprendedores en el TEC de Monterrey, en el... Parque 100, Parque Tecnológico 100. Parque Tecnológico 100 del TEC de Monterrey. Bueno, pues muchas gracias. Luego ya nos platican cómo les fue, qué está resultando de esto. Y si surgen, pues, asociaciones y el networking funciona y nuevas empresas surgen en León, también lo platicamos en esta sección, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, Gerardo. De nada. Y le enviamos un saludo a Pepe Navarro, que yo no puedo venir. Sí, claro. No puedo venir. Es su segmento, es el autor de este segmento aquí en Revista de la ONU. Bueno, déjeme ir a una pausa. Vamos a los deportes.